México, lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí México, lindo y querido, si muero lejos de ti Al despertar la mañana quiere cantar su alegría A mi vieja pescigana, mi soledad nos portaré A tus aderas y flores, como solo talibane El amor de mis amores México, lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí El sombrero, digan gracias 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 Gracias